Si señoras, si señores, ahora el canto es diferente Ahora más para las mujeres está un rango muy valiente Donde llega se respeta lo que diga En la sierra y en la ciudad yo soy la china Quien dijo que las mujeres no podían Han sido buenas malas y a pesar de todo estamos Y ahora con una vocación la he visto recorrando Lo que tiene y a todas se lo ha ganado Es mujer de que las pocas se han logrado Del señor de la vacuna trae el respaldo Y en manos de amistades de poder quedar al pollo Tiene estilo, tiene estrella, tanto arriba del control Gracias a la sal por haberme salvado 0105 y 04 Ya ya te voy, me largo sin descanso Para muchos ver el espino yo lo muevo a mi medida Y en carreras de caballo apostando durante cifras Se divierte con Cristina que es su amiga Cuando quieran que el festejo siga y siga Javier Rosas y una banda lo administra A una río muy importante va llegando un H&M Los cristales muy oscuros no se casan en quien viene Se abro aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La bivaca renta y afrogan zapatillas ¡Gracias! ¡Gracias!